Yo solo pido a Lucero que vuelva a casa porque ha decidido de irse del hogar, que nos dé una explicación. Solo pedimos, pero yo pido a Lucerito volver a la casa. Te extrañamos mucho, me haces falta. Soy tu mamá, hijita. Me duele mucho que no estés en casa. Ya no puedo más sin ti, hijita. Tú sabes que te queremos en el hogar porque has decidido irse del hogar donde estés, por favor, te pido de todo corazón, hijita. ¿Cuántos años? Ella tiene 14 años. ¿Dónde? En la avenida Collacios, Zona Mariscal, Santa Cruz. ¿Qué ha sido publicado en estos hogares? ¿Qué ha sido publicado en estos hogares? Yo en el hogar a hacer cositas en la casa como mujercita, pero ahora yo le pido porque ha decidido irse y hasta ahora te espero una llamada de ti, Lulú, como me dijiste. Mamá, te voy a llamar cuando salga a casa, pero nunca me llamaste y hasta ahora que espero tu llamada, Lulú. Espero que me llames pronto y te pido que vuelvas de corazón a la casa. Tú sabes que papá te extraña mucho, pero papá lo aún. Por favor, vuelve, Lulú. Te pido de todo corazón, hijita, donde estés, llamame. Por favor. No, nada. De casa ella no salía. Nunca salió, siempre había estado en casa. Solamente sabemos sacarle los domingos a pasear. Pero ella muy bien sabe que tenemos que trabajar. Ella sabe en su conciencia que yo que trabajo y papá está en casa, te ayuda en casa, hijita, con los estudios. Pero vuelve, Lulú, te pido de corazón, vuelve, hijita.